Con esto del pirateo Con esto del pirateo Nosotros tenemos maña Para pescar con tramayo También pa' pescar con caña Con unos muergos trincamos Su pedazo de dorada Pero además yo me traje Su sirena en champelada Me cantó el vaporcito Y yo me perdí por esa chiquilla La verdad que en la cama Ella se desliza de maravilla Yo me bajo al pilón Y aquello está de categoría Porque a mí me gusta mucho La melusita fresca del día Te vamos a dar en el tablón Cuna de tiburón En todos nuestros viajes En todos nuestros viajes Surcando los siete mares Visitamos muchas islas Y en las islas todos los bares Tanto si voy a Finlandia A Japón o a las Antillas Yo siempre suelo pedirme Su tapa de ensaladilla Le hago dibujitos Y hasta me intento explicar por señas No vea que trabajera Para pedirme un bar de peña No me comprende nadie Aunque sucede algo sorprendente Cuando los mando al carado Todos me entienden perfectamente Te vamos a dar en el tablón Una de tiburón Mi vecino con el tuning Mi vecino con el tuning Está muy obsesionado Y no solo truca el coche Su casa la ha tuneado Ha colocado unos bafles En la misma macetilla Y ha puesto un faldón de fibra Para la mesa camilla Ha tuneado las de la taza albate Y la batidora Y le ha puesto unas luces En fosforito a la freidora Su afición por el tuning Alcanza ya tales dimensiones Que su novia en vez de cuerno No le ha puesto al tío Dos alerones Pírateo pa' arriba Pírateo pa' abajo O te mirasteo O te mandamo al carado